De inicio nuestra convocatoria, esta entrevista con el general José Miguel Soto Jiménez, fue para hablar, abordar los temas del patio, de la política local, vienen elecciones, bueno, es mucho más que una voz autorizada para hablar del tema, pero ocurrió un hecho muy significativo, la madrugada del domingo, pues unos drones de Irán invadieron, penetraron espacio israelí y lanzaron misiles sobre bases militares, el 99% dice Israel de esos ataques, esos misiles fueron repelidos totalmente, pero también Irán se cuelga la medalla de decir, pasamos, traspasamos esa cortina de hierro que tenía Israel, de que su espacio supuestamente es infranqueable y lo pudimos penetrar, ¿no? O sea, ambos, digamos, se están colgando esas medallas. Hay rumores, general, de que en el mundo lo que viene es un tercer conflicto a escala mundial y uno no quiere las desgracias, pero lamentablemente usted es el indicado para hablar del tema y somos de los primeros medios, seguro, que vamos a hablar a fondo de la situación. Cuéntenos, ¿qué opinas? Bueno, pero no sin antes entonces expresarle un saludo a todo este equipo. Déjeme decirle que me llama muchísimo la atención de la quinta pata por el antecedente de la quinta pata, ¿verdad? Lo que pide el dominicano de buscarle la quinta pata al gato. Pero yo creo que ustedes, y los he oído, son muy objetivos, o sea, que no están... A veces cuando tú hablas de la quinta pata del gato, buscarle, como dice el dominicano, a uno lo que no se le ha perdido, pero ustedes son bastante objetivos en este caso. Darles un saludo muy dominicanista, muy pueblista y muy leonelista a todos los seguidores de este espacio. Gracias, gracias. Bueno, fíjate, yo creo que al tú poner en contexto, hacer una introducción del tema. Claro, claro. Yo creo que lo hiciste sumamente correcto desde el punto de vista geoestratégico y desde el punto de vista geoestratégico. Mira, pero yo voy a comenzar con la observación de tu último enfoque. Tú enfocaste la posibilidad de la ocurrencia de una tercera guerra mundial, que es lo que la gente teme. Exactamente. Y junto y traído por esa tercera guerra mundial, entonces, el uso de armas nucleares. Mira, y yo quería decirte que lo primero que debemos hacer es colocar en su sitio lo que está pasando en el Medio Oriente. Y no podemos sustraernos de lo que está pasando en otras partes del mundo, sobre todo en Ucrania y Rusia. Porque yo he dicho desde el principio, quizás dos o tres días después del conflicto Rusia y Ucrania, que el gran problema no es una tercera guerra mundial. El gran problema es situarnos de que hemos comenzado a repetir una nueva guerra fría. Una nueva guerra fría. Yo creo que inclusive todos los conflictos que hay ahora son una nueva guerra fría. ¿Cuáles son las cualidades de la guerra fría? De la guerra fría que todos conocimos y sufrimos. Que había dos potencias que nunca se enfrentaron militarmente. Nunca. Desde el 46 hasta nuestro. Nunca se enfrentaron. Bueno, pero resulta que sí se enfrentaron los demás. Y eso quiere decir sus seguidores en términos políticos, en sus áreas de influencia, se los disputaron. Y entonces a la gente parece que se le ha olvidado los grandes conflictos que originó eso. No se llegó a una tercera guerra mundial, no se llegó a un conflicto nuclear, pero mira, para así mencionarte, solamente del área donde estamos. Se produjo la guerra de los seis días, se produjo la guerra del Yom Kimpur, y una secuela. Pero también hay que meter ahí lo que fue el conflicto de Afganistán y además que nos toca a nosotros un episodio de la guerra fría, lo que fue todo en ese periodo, la lucha entre lo que ellos llamaban, o sea, lo que los capitalistas llamaban la subversión comunista internacional, que se tradujo aquí, siguiendo el modelo de lo que pasó en Cuba en guerra de guerrillas. Las potencias tienen una división para estos conflictos, para los conflictos militares, que realmente no corresponde, y voy a explicar por qué, a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros, a la realidad, a nuestra realidad. Ellos dicen que los conflictos son de primera intensidad, y de primera intensidad son los de las grandes potencias, los de mediana intensidad cuando son entre fuerzas, y países más contundentes. Pero cuando se trata de los conflictos en el llamado tercer mundo, al que pertenecemos nosotros, y hay que hacer la observación de que eso del tercer mundo es una creación de la China de Mao, eso del tercer mundo. Bueno, entonces, entonces son de baja intensidad. Bueno, pero de baja intensidad. Se puede decir que lo que pasó en El Salvador, o lo que pasó en Nicaragua, o lo que pasó hasta en nuestro... Fueron conflictos de... Para ellos son conflictos de baja intensidad. Pero para nosotros son de altísima intensidad, ¿verdad? Entonces, este conflicto, y yo voy a decir, estoy hablando del preámbulo, yo creo que es uno más de una nueva guerra fría. Como la otra guerra fría, siempre hubo el peligro permanente de que se convirtiera en una tercera guerra mundial, siguiendo esa división que se ha hecho de los grandes conflictos universales y que involucran la beligerancia de muchos países, o de todos los países. Bueno, pero entonces, fíjense, también, y es muy importante, el gran problema de la guerra fría, de aquella guerra fría, es uno que persiste hoy, es el peligro del uso de armas nucleares, o de un conflicto nuclear. En ese aspecto, yo tengo la convicción de que no hay posibilidad, más allá de lo que se usan esas armas para la disuasión, la contención, etc., para que ocurra un incidente así. Yo no quiero ser profeta, estoy diciendo que hay una razón evidente, práctica, que hay demasiado que perder, porque una vez cualquiera, en un incidente como el que ha ocurrido en el Medio Oriente ahora, con esos ataques, se usan armas nucleares, y nadie va a poder meter el genio en la botella de nuevo. Exacto. Porque la estructuración de esas armas, a nivel estratégico, está hecha, y ese es el gran peligro, de que sea incontenible después el uso masivo, o la retaliación masiva, en muchísimos de los casos. Entonces, yo pienso que eso, ni en ninguna parte, en esta nueva Guerra Fría, va a ocurrir eso ahora. Donde hay más posibilidades que ocurra, y de ahí la gravedad que tú has hecho, es con este conflicto. Y fíjense una cosa, sin pretender ser oráculo ni nada por el estilo, yo lo había dicho ya, yo lo había señalado, por una cosa simple, que es la diferencia con la otra Guerra Fría. Miren, en la otra Guerra Fría había dos potencias. Dos potencias, exactamente. Y sus aliados. Bueno, está bien. Pero ahora, el club nuclear ha aumentado. Entonces, no podemos sacar del paquete a China, que es una potencia nuclear también. Pero también hay otros países, inclusivos subdesarrollados, que tienen armas nucleares, y eso es un peligro. Por ejemplo, ahí tenemos a Irán, digo, tenemos a Pakistán, tenemos la India, ¿verdad? Tenemos a Corea del Norte. Sí, Corea del Norte. Entonces, el club ha aumentado. ¿Y qué tiene que ver con eso, con que el club haya aumentado? Que a mí me enseñaron en las escuelas militares que el mando es control. Las dos potencias tienen, han creado un mecanismo de control, de control de esas armas, ¿verdad? Aunque se ha jugado muchísimo, sobre todo cinematográficamente, de que el genio se escape de la botella por un hacker, o por alguien que finja un ataque en las pantallas. Hay varias películas. Sí, sí, hasta un niño jugando. Muy fantasiosos. Sí, sí. Entonces, sí, pero cosas que pueden ocurrir, ¿eh? Cosas que pueden ocurrir. Yo lo que digo es que se ha llegado a un momento en la tecnología. Lo que yo me refería al control, de que esa potencia, esos dos, los grandes bloques, que no son ya como antes. Estoy hablando de Rusia, la ex Unión Soviética, y los Estados Unidos desarrollaron, vamos a llamarle un protocolo de control para que el genio no se salga de la botella. Ahora bien, con esa expansión del club nuclear, ¿verdad? Hay peligro. Y en el caso este que nos ocupa, yo decía antes, y lo digo ahora, que hay un peligro grave. ¿Por qué? Porque según las últimas mediciones, y hay una organización que se ocupa de eso, se puede buscar en YouTube, a propósito, de la cantidad de armas nucleares. Según la última medición, Israel tiene 200 cabezas nucleares. Eso se había antes especulado, ¿verdad? Pero, fíjense, yo le estoy diciendo, hace 20 años que tenía 200 cabezas nucleares. O sea, que ahora va por el dolor. No, yo no creo que tenga mucho más. Primero, porque no la necesita, o sea, no la necesita en ningún caso. Exacto, de 50 a 200, ¿cuál es la diferencia? Sí, exactamente. Y además, porque hay que calcular que la producción de armas nucleares es sumamente cara. Sumamente cara. Bueno, pero tiene 200 armas nucleares. Y entonces ustedes saben muy bien que en el caso de Irán hay un largo litigio, tirijala como nosotros decimos. Exacto. Con que ellos han estado cerca de tener armas nucleares, si no la tienen ya. Si no la tienen ya. Y ese ha sido el gran problema y la gran diferencia, más allá del petróleo, con el caso de Estados Unidos. Pero déjame decirle una cosa también, interesante en términos tecnológicos. Eso se sabía ya, se sabía, porque se había desarrollado. Ustedes saben que yo estuve en Emiratos Árabes como embajador. Sí. Y entonces, yo siempre, no es una broma, pero yo le decía a mis colegas diplomáticos, ellos tienen una cosa muy parecida al malecón, al malecón de aquí, ese mismo ambiente. Y al frente de ese malecón, en la profundidad, en el horizonte, está Irán. Y yo le decía, frecuentemente, para señalar el peligro geopolítico, geotratégico, que eso significa, que siempre hay tensiones y tensiones armadas ahí. Yo le decía, de momento nos levantamos nosotros y vemos un hongo que se levanta en la frontera, allá en el horizonte. Bueno, señores, el gran problema es que yo decía que la tecnología que han alcanzado los iraníes, con respecto precisamente a los drones, es una cosa asombrosa. Ellos son, fuera de las potencias, de las grandes potencias, uno de los fabricantes más importantes de drones. Y según una fotografía que yo vi de uno de los misiles o de los drones, también han alcanzado gran optimización en cuanto al tamaño. Porque si usted ve los misiles anteriores, eso tiene sus limitaciones también, sobre todo en el tema que ustedes hablaron, de la cantidad de misiles que cayeron. Bueno, no es la misma lógica los misiles que la de los drones. No es la misma lógica. Además que yo, aunque no soy un especialista en eso, yo creo que la capacidad de un dron, la capacidad de llevar un dron, un arma explosiva, no puede ser muy grande, comparado con los misiles. Con los misiles, porque yo no sé realmente qué cantidad de misiles hayan podido desarrollar los iraníes. Pero si yo le digo una cosa, estoy hablando convencional, pero el avance en los drones ha sido fundamental. Y te lo vuelvo y te lo repito, porque, por ejemplo, países fronterizos, y fíjense que eso está más de una hora de distancia, una hora de tiempo de vuelo, según he visto en la prensa, pero los Emiratos están bajo acoso de los drones. Y entonces ellos han desarrollado, como en otras tecnologías, por eso que yo digo la cercanía, que ellos podían estar, detener armas nucleares, y sencillamente hay un indicio fundamental, y es que ellos tienen, están construyendo, han estado construyendo, por cierto Israel la destruyó uno, reactores para enriquecer los materiales radioactivos, uranio, plutonio. Entonces, yo lo que pienso, si uno ve la escalada, ¿qué es la escalada? Fue lo que más o menos ustedes hicieron, la escalada es cómo se va desarrollando el conflicto, ¿verdad? Hasta llegar. Bueno, entonces, en ese aspecto yo quiero decirle algo interesante. Ustedes saben, el conflicto anterior, pero a ustedes no les llama la atención, que hay que hablar de la franja de Gaza, lo que pasó en la franja de Gaza. A usted no le llama la atención, hay que tener buena memoria, y yo me la doy de que la tengo, de que el ataque que se produjo desde la franja de Gaza, con el pueblo palestino, señores, fue con drones y con misiles. Yo no conozco que a esos niveles, sobre todo como se le ha indilgado en el caso, de que son subversivos, ¿verdad? A usted no le llama la atención que no tiene capacidad industrial para hacer ese armamento. Entonces, eso tiene un nombre, y yo lo analicé también. El nombre que tenía era Irán. Aunque Irán al principio se despojó, después lo asumió, inclusive provocó otros conflictos, con el caso de Yemen, etc. Pero miren un detalle, hay que poner eso también en contexto. Y si ustedes me lo permiten, yo lo voy a poner. Si no tienen otra inquietud. Bueno, no, antes de eso, quería decir que es muy interesante lo que dice, de que nunca se enfrentaron. Y de lo que vamos a camino es a otra guerra fría. Eso nos está desarrollando. Estamos en guerra fría. Y es la guerra fría el proceso del desarrollo de más potencia. Claro. Esa es la diferencia, la que tú mencionas. Esa es la gran diferencia, que antes el club tenía dos, ahora el club tiene muchos más. Sí. ¿Sabes qué yo le agrego? Maracayo, escúchame brevemente a eso. Es general, que era parte de mi inquietud, después de Maracayo, para que usted lo aborde. Y es el hecho de que ahora, por ejemplo, esos países que vienen creciendo, que tienen acceso a armas nucleares, hoy en día están mejor equipados que en su momento los Estados Unidos durante la guerra fría. O sea, miren lo que nos ocasionó esa guerra fría y el desarrollo de esas guerras. Y ahora cualquier Irán, por ejemplo, es diez veces más potente que lo que fue Estados Unidos en ese momento. Por el avance tecnológico y el desarrollo armamentístico. Sí, es un avance tecnológico que paradójicamente lo alcanzan a través del capitalismo, que fue quien triunfó después de la caída del muro. Entonces, es lo que dice el general, hay demasiado que perder como para estallar en una tercera guerra mundial. Nuclear, nuclear realmente. Sí, tú ves a China, por ejemplo, por ejemplo, en la guerra fría, había mucha, había unos pensamientos, no había un pensamiento único dirigido hacia el capitalismo, como lo hay hoy en día. Había muchas ideologías y aún así, en ese momento, no estalló una tercera guerra mundial. Imagínate ahora cuando China se despierta como una de las economías más grandes del mundo, cuando Rusia también hace un huelco y hace como una combinación de capitalismo con socialismo. Irán, señores, lo que pasa es que a nosotros no nos llegan muchas informaciones de Irán, pero por ejemplo, Edwin y yo que vemos el cine iraní, vemos ahí una ciudad como Polo. Cosmopolita, sí, sí, sí. Un país con un nivel de desarrollo importante. Ahí consumen, ahí tienen muchos que perder. Y de consumo. Y de consumo. Y ese ataque, si ustedes se fijen, Irán, por primera vez, ataca a Israel. Pero ¿y cómo lo ataca? No, por primera vez no. Públicamente lo dicen. No, directamente, directamente, pero como decía el general. Pero ¿cómo lo ataca? Con las otras células insurgentes lo hace constantemente. ¿cómo lo ataca? Primero lo anuncia muchísimo. Cosa que uno no se espera de un país supuestamente tildado de Ter. lo anuncia muchísimo. Lo ataca. ¿Tú crees que Irán no sabe exactamente el poder de defensa que tiene Israel? Y miren cómo Israel entonces el 99% de los ataques fueron repelidos. Muestran su músculo de defensa y de estado poderoso. pero Irán también sale ganando en el sentido de bueno nosotros nos atrevimos. Pero ¿tú crees que Irán no sabía que ellos iban a tumbar todo lo que ellos le mandaron? Sí, lo sabían porque Irán no quiere no quería hacer una masacre allí. Quería demostrar solamente. Mírenlo ahí. Inmediatamente después de lanzar el ataque dicen señores nosotros lo dejamos hasta ahí. Irán dice lo dejamos hasta ahí. Ya. ¿No le causaron daño a Israel? No. ¿No le causaron daño? Hay que ver perdón que te interrumpa hay que ver lo que es la escalada lo que yo le decía ahorita tú hablaste de anuncio bueno hay un hecho interesante en la escalada y es el ataque de Israel al consulado general de Irán la razón de la respuesta esa fue la razón de la respuesta de Irán ellos comenzaron a anunciar que eso nos iba a quedar así bueno en términos dominicanos y que ellos iban a hacer el ataque un ataque bueno pero yo yo creo que nos volvamos al punto de lo que ha provocado el conflicto ¿verdad? porque retóricamente entonces se habla de que es una respuesta también de carambola en la motivación al genocidio del llamado genocidio de Israel en la franja de Gaza bueno entonces tú hiciste una observación interesante podría o sea ya estamos hablando de lo que puede ser ya sabemos en la escalada cuál es la razón o la supuesta razón o la razón argumentada pero habría que ver también militarmente ya en el cuadro estratégico en la significación y es clara la significación lo primero lo que tú dices cosa que no es simplemente una especulación es que ya ellos tenían una información vamos a llamarle de reconocimiento real con el ataque a Israel el ataque que se le hizo a Israel que como en la guerra de Yom Kimpur provocó niveles evidencia de niveles de sorpresa importante sí, sí lo sorprendieron cogieron a Israel agarraron los pantalones abajo asando batatas el término no es una grosería nuestra lo hizo la prensa israelita entonces en ese caso hay que ver pero en el Yom Kimpur dice usted que lo cogieron con los pantalones y en el caso del conflicto de la franja de Gaza que parece haberse olvidado ¿tú sabes por qué se ha olvidado? por la desproporcionalidad de la contraofensiva hay algo que se llama proporcionalidad que es un imposible la guerra porque donde la guerra no es más que el uso intenso e inteligente y masivo de la violencia y quien la ejerce más gana el conflicto entonces hablar de proporcionalidad o sea eso como decir que si tú me doy una galleta yo simplemente te doy otra galleta y ello está no eso no es así una vez se encadenan como dice Shakespeare los perros de la guerra entonces no hay quien lo amarre entonces jamás lo agarró desprevenido a Israel el ataque de jamás a Israel eso es lo que usted quiere decir no claro igual que John Kipur evidentemente al menos usted sabe al menos como a Estados Unidos lo agarraron desprevenido los ataques de las torres gemelas bueno pero ahí entra el campo de la de la compilación de la famosa teoría de la compilación usted general pero vamos sí pero vamos a los hechos vamos a los hechos los hechos es que se produjo ese ataque yo lo que te digo es que Irán que estuvo detrás indudablemente ahora lo sabemos tenía información clara de lo que tú planteas porque con ello ellos comprobaron cuánto entraban que todo cuáles eran los puntos flacos y los puntos y los puntos fuertes en cuanto al domo de acero de Israel que por cierto es precisamente Israel tiene ese domo es basado en lo que estamos hablando porque fíjate siempre ha sido una preocupación de los Estados Unidos ellos saben que el el genio nuclear se puede escapar de la botella por Israel ¿por qué? porque el problema de Israel en lo que tú llamas los esfuerzos de defensa no es una defensa es una defensa de supervivencia nacional no hay para Israel la posibilidad por su conformación de Estado geográfico etcétera de un día después entonces fíjate y te voy a decir los hechos no palabras fíjate que cuando Irak Irak atacó Israel con los misiles frog una cosa muy parecida con misiles frog los misiles frog que son de fabricación soviética o eran de fabricación soviética tienen un problema que pueden usar problemas para la disuasión pueden usar armas cabezas convencionales y cabezas nucleares cuando tú te atacan con eso tú no sabes cuál de las dos que viene en camino ¿me entiendes? tú lo ves en la pantalla viene un frog ¿verdad? pero ¿qué sucede? que ¿cuándo eso? ¿qué hicieron los Estados Unidos inmediatamente? cuando comenzó el bombardeo de los frog que las escenas eran diferentes a las de ahora porque eso caían eso caían ellos tenían métodos primitivos primitivos no más atrasados de intercesión pero caían más entonces ¿qué hizo los Estados Unidos urgente? le mandó los patrios los misiles patrios ¿por qué? porque Israel en esa ocasión ojo que ya yo lo oí de otra forma pero Israel en esa ocasión le dijo a Irak y a Irán también que ellos iban a responder con las armas más fuertes de su arsenal ¿y cuáles son las armas más fuertes de su arsenal? las armas nucleares entonces ¿qué hicieron? inmediatamente los norteamericanos comenzaron a darle tecnología y los europeos a Israel cuando digo darle no es darle puede ser vender eso lo vendieron pero se la facilitaron pero de entrada a los Estados Unidos le mandaron los misiles patrios si tú buscas la prensa de esa época vas a encontrar ese y de ahí han conformado el famoso domo de acero que por cierto una especie de lo que usted decía ahorita de dosificación de la guerra porque es mejor que peleen con eso y no con nuclear si pero todo eso todo eso es un esfuerzo de los Estados Unidos para no llegar ahí porque ellos saben que como es una cosa de supervivencia nacional el camino más corto para un conflicto tan evitado como el nuclear es ese ahora si tú sigues el desarrollo de los acontecimientos hay un ligero cambio para que tú veas lo que son los intereses de las grandes potencias porque a nadie se le puede ocurrir no saber que Israel es un aliado fundamental de los Estados Unidos además un protegido de los Estados Unidos permanentemente quienes dicen que la guerra está llevando a Estados Unidos es un pedazo de Occidente pero fíjate cuál es la preocupación ahora yo no sé si ustedes lo han notado eso de que dejen el asunto ahí es una proporcionalidad tú me empujaste yo te empujo estoy hablando del empujo del empuje estoy hablando del caso del consulado del consulado en Siria entonces déjalo a ella ya tú demostraste qué es lo que está evitando la retaliación la retaliación porque mira cómo dice oye qué interesante porque tú veas lo que es la otra guerra la guerra de las palabras y de las ideas oye lo que declara el ministerio de defensa que fueron movilizados los aviones los escuadrones del juicio final o sea esos aviones ¿qué es lo que están diciendo? que ya prepararon sus armas nucleares que están listas para ser enviadas pero oigan qué nombre más el juicio final el juicio final ya ahí dándole la digamos la categoría de religiosidad de lo que puede causar eso el apocalipsis el apocalipsis el apocalipsis pero oye oye digo no es un invento de Soto ni tuyo ni de nosotros el escuadrón se llama el escuadrón del juicio final que es un escuadrón para proyectar sus armas estratégicas nucleares no lo dicen así pero es lo mismo que ellos dijeron vamos a usar lo más fuerte de nuestro armamento en aquella ocasión ¿verdad? ahora dice entonces ese es el peligro fíjate que los Estados Unidos han sido más que eso más que el asunto del juicio final señores Israel tiene capacidad para hacer lo mismo y en mayor volumen ¿verdad? que lo que pasó con Irán del bombardeo este de Irán de los misiles pero sin embargo ellos saben que va a ser desproporcional también aunque Irán sea una potencia tecnológica ¿tú sabes por qué? porque ya lo hicieron ya cuando estaban ustedes no se lo bueno pero miren cuando estaban haciendo el asunto este del del reactor nuclear Israel no le pidió permiso a nadie hizo hizo una incursión aérea ¿verdad? y desbarató la cosa ¿tú sabes que Israel preservando su seguridad porque también hay que ver el juego de la palabra Irán ha dicho más de una vez que ellos van a destruir el pueblo la aniquilación del pueblo judío entonces ¿qué han hecho ellos? aparte de esa incursión los científicos nucleares en Irán ellos han eliminado por decir así usando una palabra aniquilado esos esos científicos mediante operaciones de comando y no han eliminado señores pero el jefe de las fuerzas iraníes ustedes fíjense una cosa usted se le olvidó mire este detalle importante el jefe de las fuerzas armadas y líder de las fuerzas armadas un matatán lo que nosotros llamamos aquí un matatán los judíos se lo tiraron bueno ahí se habla de que fueron los Estados Unidos pero fíjense entonces ¿qué dijo Irán en ese momento? que ellos eso no se quedaba así que ellos iban a vengar ahora en ese tipo de de misiones porque los países trabajan juntos cuando tienen intereses comunes cuando no hay intereses comunes no pueden trabajar juntos pero entre Israel y Estados Unidos hay una connivencia y fíjense haciendo una connivencia no una alianza real pero no solamente con Estados Unidos sino con todos sus aliados fíjate lo que pasó tú sabías que muchos de esos misiles fueron interceptados por articulaciones inglesas y de otros países y de Estados Unidos y de Francia también y de Francia también ¿verdad? entonces fíjense que en esta hay que barajar los estados de tensión que se están produciendo produciendo en el escenario mundial los estados de tensión que para nosotros porque nuestra época es sumamente grave ¿verdad? lo que está pasando ahora todo eso ¿cómo se van uniendo los países señores? pero eso pasó ya en la guerra fría también esos estados de tensión ¿no se han reportado bajas muertes en este ataque? no entonces ese ese hecho no hay una muerte ese hecho ¿cómo deja entonces a Israel frente a la comunidad internacional? bueno para que la autoridad para que le den digan bueno ok respondan porque ustedes tienen el derecho pero no hay muertes desde el punto desde el punto de vista de tomando la los conflictos ¿cómo es eso? porque ustedes saben que hay varias formas de medir los conflictos militares uno de ellos es la cantidad de bajas bueno entonces eso quiere decir que desde el punto de vista defensivo Israel tuvo bueno y sobre ese argumento que es baraja a los Estados Unidos y la ponencia bueno no hubo bajas y Irán dice yo lo dejo aquí por mí entonces déjalo aquí tú me diste yo te di ¿verdad? pero yo te di hubo más bajas señores con los ataques de la franja de gas pero o sea hubo más bajas pero con la no porque la intención fue real la intención fue real pero fíjate también ahí entró señores oigan bien ahí entró también el éxito este del domo porque si ustedes recuerdan y eso pasó los otros días si ustedes recuerdan casi ningún misil cayó en las áreas pero hubo inferencia de drones que si alcanzaron su blanco quizás por la ubicación y la cercanía porque tú hablas ahorita de que ese es otro detalle que hay que explotar Irán se concretó no a la población civil Irán Irán que es el mal entonces fíjate entre comillas tú sabes esos ataques insurgentes a Israel fíjate lo primero fue que lograron infiltrarse guerrilleros dentro de Israel encontraron el asunto aquel que se estaba celebrando un festival si celebrando el Yonky Pool yo creo que claro y entonces no y no y un festival creo que era un festival de música de música y ahí se llevaron esa gente que entraron tú sabes cómo entraron oye que interesante entraron en motores en motores o sea tú dices motores si lo que usan los sicarios en Colombia y en otras partes se montan ahí y entonces con armado con granada pero también otro elemento interesante se metieron en parapente ah o si comandos en parapente para actuar en tierra y esa fue la mayor el mayor número de bajas realmente no las explosiones de los se calculan creo que fue en 1500 bajas si aproximadamente en 1500 calculando también lo que hicieron los el porcentaje de misiles que hicieron en plan general no sé si usted pudo ver la respuesta del gobierno dominicano ante esos ataques de Irán a Israel y y rechazó los ataques ¿no? el gobierno el gobierno dominicano ¿no? ¿cómo usted ve esa esa reacción del gobierno dominicano adhiriéndose a la digamos a la defensa de Israel? déjame decirte algo que yo lo veo yo no esperaba otra cosa en primer lugar no solamente está el caso de Israel y yo creo que hay una buena relación de gobierno a gobierno con Israel y no solamente no programas militares sino programas de desarrollo en otro orden pero hay que también ver y ya no tiene acostumbrado al gobierno no a eso ¿verdad? y eso influye en su doble discurso una dominicanada ¿con quién está papá? ¿verdad? y se va por donde está papá ¿verdad? con la moderación que caracteriza a papá ¿verdad? refiriéndome los Estados Unidos ¿verdad? sí, sí, sí por supuesto y entonces en ese sentido yo creo que no te puedo hablar de pertinencia y oportunidades porque hay que ver cómo se desarrolla el juego ¿me entienden? yo creo que ya están las piezas puestas en la mesa para que se quede ahí y por lo que dijo Irán por lo que dijo los Estados Unidos ahora hay que ver cómo reacciona Israel ¿verdad? si se quedó ahí realmente fíjate hay algo que pueda condicionar el juego que es la situación política interna de Israel donde el señor Natan Natan Yahu está tiene problemas políticos internos entonces vamos a ver hasta dónde pueden llegar esos problemas que yo no pienso que porque sería atípico que dimita Natan Yahu no solamente por la culpa anterior que muchos le indigan por el caso de la franja de Gaza pero vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos yo creo que ahí está el secreto y este ataque de Irán a Israel yo creo que le da un respiro le echa una mano a Natan y más con el éxito que acaba de tener de la defensa es que de un comandante en jefe no pero que eso se parece mucho al ataque anterior que supuestamente fue una sorpresa para ellos y justificó el contraataque y uno se preguntaba pero dónde está la super defensa de Israel ¿verdad? ahora que pareciera real la defensa si funcionó o también se especula que pudiera ser otra simulación ahí es que está el daño el daño está para Israel que aquella aureola de invulnerabilidad de inefabilidad y deficiencia podría podría ponerse en duda ahora que para mí se fue el objetivo del ataque de Irán bueno pero hay que ver también los detalles porque yo le decía del desenlace del desenlace miren una cosa que bueno fíjense cuando ocurre realmente el primer ataque fíjense de la guerra del Yom Kimpur que fue en el creo que en el 73 si 73 al 24 ¿cuántos años hay? ¿cuántos años hay? 50 y no al 24 sí al 24 son 51 52 hay que ver qué cosas pasaron 51 y ahí está la explicación de todo miren en las cosas que pasaron fue que Israel firmó un acuerdo de paz que ha prevalecido con Egipto que era la piedra pesada ha firmado con varios países de los llamados países árabes y ha tenido una paz funcional incluyendo intercambio comercial y le voy a poner dos casos para no meternos más y ampliar mucho el asunto recuerden que Israel hizo relaciones con Emiratos Árabes y está a punto de hacer relaciones con Arabia Saudita y ustedes sabían que en este ataque Arabia Saudita tumbó un misil en Irán si si Arabia Saudita tiene diferencia con Irán hace muchísimos años los Emiratos también entonces yo lo que le estoy diciendo porque son ramas diferentes del Irán al hacer comparaciones el pasado siempre es fundamentalmente ideal para los referentes y usted puede analizar cosas pero no cojan la temperatura del Medio Oriente como a nivel del Yom Kippur porque pasaron muchas cosas entonces el mundo árabe esa unión que había antes de la guerra hasta la guerra del Yom Kippur donde el líder era Egipto todo eso cambió no hay esa beligerancia contra Israel contra Israel es prácticamente irregular pero quien es el único que mantiene el fogón ardiendo en esta situación es Irán ahora Irán en la medida que Israel camina haciendo amigo entre el mundo árabe pierde ese liderazgo a que aspira Irán entonces yo creo que el caso las razones que pueden argumentarse valederas algunas en el caso de Gaza señores eso fue una acción promovida como ahora lo sabemos Clara por la analogía que hay de los ataques por Irán y que lo que quiere Irán es porque tiene capacidad porque ustedes dijeron algo muy interesante así la tecnología la tecnología señores la tecnología es dinero en la medida que tu poder económico crece tu poder militar crece eso es un axioma son cinco elementos los elementos del poder nacional y esos dos son uno y se desde hace tiempo se relacionan no solamente con la frase aquella de Napoleón de que sobre la guerra lo que es la guerra a nivel logístico sino también aquel axioma antes de la guerra franco-prusiana que se decía que los cañones que hay una relación entre los cañones y la mantequilla entonces señores una cosa tiene que ver con la otra cuando el poder económico de un estado crece como en el caso de China entonces crece su poder militar elemento militar del poder nacional crece siempre y cuando usted tome la decisión adecuada en el caso de Israel no hay elección o tienen esa capacidad militar que tienen o desaparecen yo lo que digo es que el contraste señores ya el mundo árabe frente a Israel señores Israel ha caminado en esas relaciones e infiere en países como el caso de Siria por ejemplo y tiene acuerdos con Rusia por ejemplo para de alguna manera preservar las bases rusas en Damasco en Siria pero aparte de eso con Rusia tienen entendimiento hay razones culturales y emocionales señores hay familiares de Putin que son de origen judío tiene muy buenas amistades o por interpuestas personas están esos efectos parentales pero se ha expresado más de una vez de su relación con Israel por esas razones bueno oscuro el panorama para Palestina entonces no yo lo que creo no pero tú lo dijiste ahorita yo creo que esta situación aunque no es radical ofrece un respiro un respiro pero hay que tomar en cuenta siempre el modum operandum de Israel porque Israel ha aprendido a ser duro y despiadado por la supervivencia nacional entonces hay un objetivo trazado con los palestinos en la fanja de Gaza ¿cuál es esa cosa? que no puedan volver a repetir lo que hicieron que no puedan volver entonces eso naturalmente toma connotaciones sumamente como yo dije ahorita despiadadas pero esa es la lógica de la guerra de la guerra como la conciben ellos y de la guerra misma de la guerra misma mira yo le voy a poner un caso sobre este conflicto interesante en el derecho humanitario de la guerra el derecho humanitario de la guerra una de las cosas que están prohibidas desde la convención de Ginebra es el ataque a hospitales clínicas etc y ustedes me dicen ¿cómo usted evita eso? en términos bueno con la señalización de la cruz roja la bandera de la cruz roja que allá en el medio oriente es en los países islámicos es la media luna roja ¿verdad? entonces se supone que esas siempre están señalizados ahora bien fíjese una cosa no se puede atacar esos objetivos por razones humanitarias eso no se cumple ¿por qué? porque unos y otros y lo voy a explicar lo violan por ejemplo ellos saben los guerrilleros y los insurgentes que eso es inatacable y se apandillan ahí y se meten ahí y no solamente se meten ahí como pacientes sino que se hacen fuertes ahí ¿verdad? y entonces inclusive atacan desde ahí ¿qué usted cree que van a hacer? no la tontería porque se están jugando es que no lo cumplen eso es lo que se llama la proporcionalidad la proporcionalidad dice también que si yo te ataco a ti con cañón tu debes atacarme con cañón si me ataca con cuchillo con cuchillo eso es imposible de llevar a cabo es un esfuerzo de humanizar la guerra pero la guerra misma es en su fundamento es el reino de la violencia la violencia siempre es execrable ahora ¿cómo usted discuto que el uso de la violencia pueda ser la pieza clave de la lucha por la libertad de los pueblos? entonces fíjense como fue en el siglo XIX señores la guerra es el compañero desagradable de la humanidad en seis mil años de historia no sé no sé la guerra no puede ser la proporcionalidad y eso es lo que ha definido a las naciones señores muchísimas gracias muchísimas gracias general José Miguel Soto Jiménez por estar con nosotros en este diálogo interesantísimo sobre la actualidad en el conflicto Irán e Israel nuevo capítulo y la revelación que hace el general es para no perdérselo recuerden Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz la quinta pata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!